Hola amigos y amigas de Youtube, ¿qué tal están? Esto es el punto más alejado del norte El Forbite 32, está aquí, su ubicación es aquí Voy a ser el primero en subirlo, bueno, si te ha gustado da un like, comenta y suscríbete, chao Y es llevando el accesorio de Kyo Chao, que pases un buen día